Sabemos que lo más importante en tu empresa es tu equipo. Runa está aquí para ayudarte. Con Runa, cambia el pago de tu nómina de días a minutos. En el primer paso, la plataforma hará automáticamente el cálculo exacto de la nómina. Aquí, carga las incidencias y Runa hará el resto. En el paso 2, configura la forma en la que pagarás a tus empleados y Runa verifica de manera automática que los RFC sean correctos. En caso de hacer una transferencia, con Runa puedes dispersar la nómina en tan solo un clic a todas las cuentas de banco de tus empleados. Por último, en Runa el timbrado de la nómina solamente te lleva 3 segundos por empleado. Una vez que termines de pagar, Runa enviará automáticamente los recibos de nómina a todos tus colaboradores vía electrónica. Con Runa, el pago de tu nómina y la gestión de todo tu equipo será divertido.